¡Aquí la mano en el aire! ¡Manten la mano en el aire! ¡Manten la mano en el aire! ¡Manten la mano en el aire! ¡Salta! ¡Go! 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 Quieres ir a echar los primos, ya eres un tuchara Con la boca llena el sarro, al final saco la cachara Pero como no la tengo, se la pido al pequeñarra Carriqueta se dirige, para palomas, caral Las locuras nacionales son jicanos, colosantes Cuando escuchan la cagarra, barra deben cantar Le da que cuando me preguntan qué tal, responde que voy a dar Por la culpa de ser leal Un, dos, tres, at the four Y encima los focas, chupándome el olipop No te quieran competir, perderán contra el mejor Chuchirá por la SIC Llega para combatir, pero no para actuar En silencia tu recuerdo, por si me vuelves a amar Que no quiero estar contigo, que ahora eres bien enemigo Moriendo lo prometido y que no cumpliste jamás El chumere, chumere, cigarro en la mañana Y este si llenas de suñangas Lávate la cara con la lega ya pegada Y cuando abrazo el ojo no se tira nada Pero que puchera de papa, no es B3 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 Pero que aquí, pero tú, estás buscando la luz Y todos los raperitos, joder, cool Serán las paluchis, china, quita, que guapo Guajira, bajo un giro, cola, cola, chaki, chai Cantala, willy, li, cantala, willala Fumando con el beat, fumando con el beat Pero que tan, no, pero que guapo Pero que chulo No siento que el retino va moviendo Yo un girulo, después de esto Comparéis yo me lo hago ninguno Dale a tu chapa, camino con tlaca Me cago en tu casa, me le-la-la-pulsa Tu cago en la pulsa Mi cabellito vainino Pero que puchera de papa, no es B3 Pero que puchera de papa, no es B3 Pero que puchera de papa, no es B3 Pues que puchello de papa, no es B3 Pero que puchera de papa, no es B3 Pero que pucha de papa, no es B3 Pero que pucharán el Pamba, 9-3 Pero que pucharán el Pamba, Gigi Day